Y lo que tienen es terrible, yo tengo el informe, me lo enviaron desde La Paz, y como dice Pablo, la entrevista a Andras Kepes dura un montón, pero es una entrevista a un medio de comunicación. El agente del gobierno no tuvo ni siquiera la gentileza para salvar su propia responsabilidad de viajar o de mandarle una carta certificada para que por favor les explique de qué se trata esto, si se ratifica en las declaraciones que hizo en tal fecha a tal periódico, a tal medio, para que eso le dé un valor medianamente jurídico o medianamente legal al asunto que están presentando como prueba. Ahora, estos son los financiadores, Rubén Costa, Branco Marinkovic, Guido Nayar, Mauricio Roca y Eduardo Paz, entre otros. ¿Por qué? Porque el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras dice esto, y cuando uno lo mira el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras dice, lo que hemos notado es un gran movimiento de plata que es dudosa, y nosotros hemos mostrado en este programa, en dos oportunidades seguidas, un informe de cada uno de ellos exactamente cubriendo el monto exacto de la operación que observa la Unidad de Investigaciones Financieras, que además actuó de manera ilegal, arbitraria, abusiva, cuando ni siquiera le mandó a Chavo Rivero, lo acusan de haber puesto plata para algo, y no le mandaron siquiera el asunto para que el hombre pueda hacer su descargo. Yo sé de gente que ha ido a La Paz y que ha intentado hacer su descargo, y que no saben qué hacer con él, porque la Unidad de Investigaciones Financieras se politizó. El informe de la Comisión, el informe de mayoría de la Comisión de Papel Mojado no sirve para nada. Resulta que siempre dijeron, la Comisión no es cabeza del Ministerio Público, y hoy día le están mandando con sugerencias, con requerimientos, de que esa sea la base de la investigación. Cuando tenemos un fiscal que es un inútil, cuando tenemos un fiscal que cada día se complica más, cuando tenemos un fiscal que no sabe qué hacer, tuvo que aparecer el doctor Ganam a decir, un momentito, señores, nosotros no vamos a aceptar esto. Pero además, han ido, le han pedido al fiscal Sosa sus papeles, han hecho su conclusión y le han devuelto los papeles sobre la base de la documentación que tiene Sosa, han mirado casi todos los mails que yo mostré, menos camarada de linera arroba joshmail. Resulta que ese no aparece. Resulta que no aparece. Entonces, ¿hasta dónde puede ser serio esto que está pretendiendo hacer? El más. Esto no va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo, y yo también lo escuché en el discurso de Navarro, el problema de fondo es sencillo aquí, y no hay dónde perderse. El problema de fondo es que aquí hubo una asociación de personas que se reunieron con Eduardo Rosa Flores, que venía con un montón de gente que tenían intenciones no santas. No hay forma, no hay forma humana de que nos convenzan de que esas fotografías con sus armas, con sus cosas, que los mails, que las fotografías con los montones de plata, que no va a haber forma de que convenzan a gente con buen criterio de que estos tipos eran unos santos y que no querían hacer nada. No hay forma. Que yo no sé a qué me trajo Rosa, no, no vengas a mí con historia de que no sé a qué me trajo Rosa. Tenemos que tratar de averiguar exactamente qué querían hacer. Rosa firma en algunas oportunidades independencia, que se hagan cargo de la cuestión de responder qué significa independencia los que tenían relación con ella. Por supuesto que sí. ¿Por qué tenemos que decirlo nosotros y negar nosotros? Yo no lo voy a hacer nunca. ¿Por qué tengo que negar yo que la intención era noble o que era no señor? Aquí había alguna cosa rara y yo no los voy a defender. No los voy a defender. Ahora, me encantaría, me encantaría encontrar algo que ligue a Eduardo Rosa con Branco Marinkovic o con Rubén Costas Aguilera. ¿Dónde está? ¿Ustedes creen que no lo hubiera sacado la gente del gobierno si lo tuviera? ¿Ustedes creen que habiendo una fotografía de Rubén Costas Aguilera con Eduardo Rosa no lo hubieran puesto como la carta que mató a las la última sesión de esa de esa comisión? Claro que lo hubieran hecho con Branco Marinkovic pero no Branco Marinkovic es un enemigo al que hay que atacar es un enemigo al que hay que vencer y la relación de Rosa con el gobierno no, no, no vamos a hablar de eso ¿y por qué no vas a hablar de eso? ¿no te parece correcto hablar de eso? ¿no te parece correcto investigar eso? ¿quién es camarada linera? así como tenés que saber quién es camba uno así como tenés que saber quién es surazo así como tenés que saber quién es camba 666 tenés que saber quién es camarada linera porque del que sabemos todos quién es es Belovia arroba joshmail entre otros entre otros nombres quiero decir era Eduardo Rocha Flores